Y ahora sí, en Claves, en este primer programa del año, queríamos compartir la palabra, y es un privilegio contar con él, con uno de los directores mundiales de Escolas Ocurrentes, Enrique Palmeiro. Bienvenido a Claves. Bueno, felicitaciones por toda la tarea inmensa que están realizando en todo el mundo y sobre todo contarnos un poco el balance de este año que pasó y las expectativas de este que está empezando. Bueno, gracias Chacho. Siempre es un gusto estar con la comunidad de Claves, porque ya en tantos años verdaderamente hay una comunidad de quienes participan de este hermoso programa. Y sí, estamos muy contentos dentro de estos tiempos tan difíciles del camino que vamos recorriendo, en esta misión de responder al llamado que hace el Papa Francisco a crear la cultura del encuentro, reuniendo a los jóvenes en una educación que genere sentido. Y bueno, finalizando el año pasado, el encuentro de jóvenes internacionales en Italia, donde chicos de diferentes lugares del mundo, junto con jóvenes italianos, compartieron sus problemas, sus temores, sus alegrías y terminaron armando una obra de teatro, una pequeña representación en la cual se vio la parábola del buen samaritano, que el Papa en Fratelli Tutti pone ahí en primer plano, cómo frente al herido, cómo reaccionamos. Y esa representación fue la primera clase para los jóvenes de Fratelli Tutti. El Papa tomó ese disparador y les dio a los jóvenes que se presentaron para formar la escuela de políticos Fratelli Tutti, 50 jóvenes de los cinco continentes, la primera clase. Y no con abstracciones, sino desde esa parábola del buen samaritano y mirando la realidad del sufrimiento de los refugiados. Enrique, no puedo dejar de preguntarte, ya que vos sos uno de los pocos argentinos que está cerquita de Francisco y que lo ve y que ha estado con él en este último tiempo, ¿cómo está el Papa? El Papa siempre estuvo muy bien, siempre muy lleno del Espíritu Santo en su misión. Es notable que cuanto más dificultades hay, él se lo ve más sereno, porque dice, bueno, el diablo se pone nervioso cuando hay movimiento y entonces eso muestra que estamos yendo por el camino adecuado, por el camino de Dios. Y bueno, este último trance de esta operación, que le dieron 33 puntos, lo ha dejado mejor aún. Se quedó como muy bien de salud, muy bien de ánimo y con mucha fuerza para seguir enfrentando esta misión tan compleja, pero bueno, está ahí, baila el baile, ¿no? Y cada vez también más respetado por líderes mundiales muy diversos, pero con el común denominador que lo respetan, que lo escuchan, así que es un referente, por supuesto, para la iglesia que le toca pastorear, pero también para el pueblo de Dios en el sentido más amplio, ¿no? donde ya no solamente los bautizados, sino todos los seres humanos de algún modo formamos parte de ese pueblo y él también cumple su función acompañando esa vida. Enrique, también te pregunto, bueno, ¿cuáles son los desafíos que vos ves ahora en Escolas para este año que comienza? Bueno, seguir dando respuesta ante esta encrucijada, ante esta crisis que nos presenta esta pandemia, que sin duda tiene, en el campo educativo también transforma, porque nos pone de frente a los docentes con nuevas modalidades, con esta, nosotros no estamos sentados juntos en el estudio en este momento, lo cual también permite hacer, multiplicar más estas nuevas modalidades que vamos descubriendo, ahora esto tiene que ser sin perder la riqueza del encuentro humano, mano a mano, piel a piel, entonces, seguir transitando ese camino con todas las posibilidades que abre la tecnología, las comunicaciones a distancia, y al mismo tiempo valorizando el encuentro mano a mano, el mate, eso que resulta irreemplazable, sin duda ahí hay un desafío muy grande, ¿no? Y con estas comunidades que se van instalando de Escolas en los diferentes países, porque como red, Escolas está presente en todo el mundo, con internet, pero hay también comunidades presentes en muchos países ya de manera permanente, que van echando sus raíces, que se van inculturando en lugares tan diversos como Los Ángeles, o Ciudad de México, otros lugares de México, o Japón, o Australia, Santiago de Chile, que, bueno, en Australia, en China, en diferentes lugares, o en Mozambique, bueno, el desafío también de esta inculturación, y que esta inculturación siga formando parte de una única comunidad, digamos. El Papa, cuando fue al encuentro de Navidad, ahora, el concierto de Navidad, habló de Escolas como movimiento, lo dijo él, como Escolas como movimiento, como una comunidad de fieles, en este sentido amplio, de fieles con diversas convicciones, por ejemplo, trabajamos en Villa Madero, acá en Buenos Aires, con la persona que lo lleva adelante, es una persona de la comunidad islámica, chiita, Salomón, bueno, esta comunidad, o sea, el otro desafío es esta, formar esta comunidad con una estructura también jurídica que acompaña esta realidad como asociación de fieles. Ahí hay otro desafío grande para llevar adelante. Enrique, muchísimas gracias por este testimonio, por compartir las buenas nuevas de Escolas, como le decimos, sábado tras sábado, y ojalá que sigan muchas buenas en este 2022 que comienza. Bueno, gracias, y bueno, con José María, siempre agradecidos también a ustedes, a tu papá y a toda la comunidad de claves. Muchísimas gracias, Enrique, y ahora sí, seguimos con más claves para un mundo mejor. ¡Gracias!